En el capítulo anterior, llegué por primera vez a la fábrica de Proveda. Me enfrenté a un nuevo tipo de enemigo, puse a prueba mi nuevo SKS y conseguí la grabadora que me pedían para desbloquear el nivel 3 de la tienda. Recomiendo ver los vídeos anteriores para tener un mejor contexto, aunque cada vídeo se puede disfrutar de manera totalmente independiente. Si te está gustando la serie, agradecería que le dices un buen like, que compartas y que te suscribas para no perderte nada. Es una buena manera de apoyar el contenido. Era una mañana más en este lugar infernal, así que hice lo que hago cada día. Revisar el panel a ver qué clase de trabajo me pedían hoy. Al leer el informe comprendí que no se trataba de una tarea rutinaria. Lo que no sabía es que iba a ser una de las misiones más terroríficas y peligrosas que había hecho nunca. El objetivo era conseguir un maletín de documentos muy importante. No sería alarmante si no fuese porque está en el este de la fábrica Proveda. Y que tenía que encontrar unos explosivos para reventar la puerta donde se hallaban esos documentos. Tengo que decir que la recompensa era suculenta, mucho dinero y nivel 4 de la tienda. Casi nada. Para esta misión compré una mirilla PU para el SKS junto a un silenciador. Y llené todos los cargadores, también los de la pistola, con munición AP. Por mi experiencia pasada sabía que los necesitaría y la verdad no me equivoqué. Directo a la fábrica. Lo primero que tenemos que hacer es buscar la bomba, ir a esa fábrica, la puerta y explotarlo todo. Al llegar allí me quedé impresionado con el lugar. Era algo totalmente irreal. Resumaba a muerte por todos lados. Miré el mapa y decidí entrar en la primera fábrica, limpiarla de enemigos y luego subir al norte a buscar los explosivos. No me parece el mal plan. De todas formas quiero ver si me puedo subir a algún lado para tener buena distancia de tiro. Para usar el SKS con mirilla. Y el silenciador. Es de lo que más balas tengo, la pistola no tengo muchas. ¿Qué cojones? What the fuck? ¿Pero qué coño? Escucho paso. Tengo gente. ¿Vendrán con armadura? Cállate. Ya conozco tu punto débil. Eso suena duro, ¿eh? Soldado. Ahí veo algo. Tienen armadura me parece también. Como los que vimos la misión pasada. Joder, sabía yo que... De ahí a que tenía que tener muchas balas, ¿no? Ya entiendo. Vale, aquí hay algo interesante. Esto no me hará daño, ¿no? Dime qué son de mi arma. ¿SKS? No. No me gusta nada. Estoy escuchando ruidos. ¿Qué demonios? ¿Se puede subir? Porque sí que parece que está arriba. Tengo que buscar la manera de cruzar. Eh, ahí hay un enemigo. ¡Uf! Cada bala que fallo... Es un dolor. Vale, fuera. Joder, me dio. Vale, limpio. Todavía escucho más enemigos. Vale, fuera. Todavía hay más. Lo que pasa es que encima todos... Van con armaduras. Y si no uso bala A.P. No puedo... Hacer nada contra ello. ¿Qué cojones estoy escuchando? Ok. Hacer nada. No puedo. todo lo que digo que esto me va a venir bien, tenerla no sé si estos cartuchos rompen la armadura de ellos pero bueno espero no tener que ponerla a prueba hay una artefacto por la zona creo que es arriba voy a lootear todo lo que pueda porque todo lo que pueda conseguir aquí seguramente es mejor que lo que he conseguido hasta ahora ¿y esto? 5.56 subsónico, interesante esto sería de M4 o arma americana que no tengo por cierto decidí comprar el SKS y no sé si para esta misión ha sido la mejor idea me voy a cagar en Dios pero ¿por qué los escucho todo el rato? están arriba, están abajo no hay nadie es mi cabeza vale, un artefacto vale, un artefacto aquí tiene que haber enemigo vale, vale, ahora nos organizamos vale no me jodas no me jodas se me encasquilló la pistola mierda ya tenía que usar la única inyección que tenía mi colega ahí llegados a este punto no me interesaba cruzar ese pasillo porque aún no tenía los explosivos así que me di la vuelta con intención de salir de la fábrica no sin antes recoger lo que encontré en el cajón gris vale mi plan es bajar por aquí e intentar salir para allá para la derecha tengo que ir espero que haya camino este la araña eso me hará daño si paso por ahí estoy aquí ahora mismo tengo más enemigos fuera que dentro creo yo y no puedo subir por ningún lado ¿verdad? ¿esto está limpio? ¿qué coño? Dios me estoy cagando encima oh ¿están fuera o dónde tío? están por fuera del muro voy a ir allí a ver si encuentro algo médico pues ahí parece que hay hasta un pueblo oh well 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 comida creo que están por detrás del muro efectivamente vale pues entonces si no me equivoco si voy por aquí estoy dentro de este muro tengo que salir para la izquierda e ir al otro recinto no debería tener problemas pero claro decir eso aquí viendo cómo está el percal creo que el mayor número de enemigos los voy a tener donde tengo que detonar la puerta una caja por favor dame algo bueno sí la verdad que pensé que el SKS me iba a venir mejor pero claro tampoco conocía la zona bueno no es mal arma oh fuck vale what the fuck eh corre francotiradores vale vale fuera son las 8 de la tarde ya bueno pero si vos deberías estar ahí ¿qué es esta fábrica? pero claro estará arriba joder hay nada fácil aquí dios santo va a estar ahí arriba ¿verdad? no pero es que ahí de arriba tiene pinta artefacto falla mi colega falla mi colega no lo entiendo hostia no me toques la polla vienen todos ahora ¿qué coño hay aquí? dime que están aquí los explosivos qué cosa que dudo ahí están vale vale no tengo que subirme ahí he perdido el SKS porque salté con miedo oh la puta linterna claro vámonos vámonos de aquí vale necesito un segundo joder no tío joder tío no será aquí dentro se supone que es una puerta blindada tiene más pinta de ser aquí para mi sorpresa alguien había hecho un refugio justo al lado del edificio objetivo aprovechando esto lo mejor era pasar la noche ahí y seguir con la misión el día siguiente creo que tengo que entrar al edificio y la puerta está adentro este sitio está cojonudo después de rodear todo el edificio no encontré ningún punto de acceso la única manera de entrar era por el pasillo que conectaba con la fábrica anterior y ahí fui no lo hago nada no le hago nada qué cojones es eso cuántas balas me quedan 7 vale no no you're gonna break it stop Hemos tenido un montón de enemigos por aquí Vale, es la primera planta, tengo que bajar Dime que esas balas son AP, por favor Dame esa puta alegría Son AP, papá Uff, ¿y esta? AP Vale, esto cambia las cosas ¿Y aquí cómo lo hacemos? Bajamos por aquí directamente y nos pegamos un pencastle Por allí mejor AP del 551 Me cago en mi puta madre Y no tengo arma, el 556 Digo, a ver ¿Qué cojones? Vale ¿Este piso o el piso abajo? Si es primera planta Allí se puede coger eso Tengo gente aquí debajo ¿Me haré daño? No 357, curioso Vale, estoy en el sitio Dios Que mi colega no falla, tío No te voy a curarme No 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 You're gonna break it Stop No ¡Gracias! ¡FMJ ahora no, tío! Vale ¿Y aquí qué hay? Caja blanca Un contenido inífugo para documentos importantes Los documentos creo que están ahí ¿Son estos? Tiene pinta ¿No? El maletín con los papeles O sea ¿Tengo que salir con esto en la mano? Tú me estás jodiendo Tenía que abandonar aquel lugar Con ese dichoso maletín encima Sintiéndome totalmente indefenso Por suerte Y gracias a las precauciones que tomé Pude escapar sin problema Una vez en la base Entregué misión Arreglé el equipo Y desbloqué el nivel 4 de la tienda Fui algo temerario Al hacer esta misión sin armadura Pero eso no volverá a ocurrir Si te ha gustado el vídeo Deja un fuerte like Suscríbete Para no perderte nada Y muchas gracias Por llegar hasta aquí Nos vemos En el próximo capítulo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.